Cerca de mi casa, hay un camarito, todo en la calatea, los ríos sonidos Y acá la gente a cantar, con mucha armonía, para despertar, la casa de tu vida Cuando está cantando, es que está de fiesta, lo simbolizando, a la primavera ¡Súbrele, súbrele! La calandre a cantar, con mucha armonía, con clarina y planta, de su melodía Con su pareja, y se da un calor, y en el mundo de la, su alegro de amor Yo quisiera ser, ese pajarillo, hay algún día, que no ande bonito La calandre a cantar, con mucha armonía, con clarina y planta, de su melodía Y a su pareja, se dan todos, y uno de la, su micrograma Yo quisiera ser, ese pajarillo, hay algún día, que no ande bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!